Bien, le damos la bienvenida a Angie, que ya está con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás Angie? Bienvenida. Muy contenta de estar acá. Muy contenta de ver a Lourdes, que la extrañaba. Alumna, alumna de teatro. Exacto, de la escuela. Y está preciosa, qué linda, qué linda que la tiene. Todavía es mejor. Qué cosa dispara. Bueno, Angie, ser humana que arrancó en su periplo a principio de este año y que creo que hasta tú te has visto sorprendida de la muy buena recepción que ha tenido esta investigación, lleva al monólogo, sobre la vida de Sabina Spirra. Sí, mirá, estrenamos en febrero, la intención era hacer seis funciones, o sea, teníamos seis primeras funciones que funcionaron maravillosamente. En Tractatus. Estuvimos seis meses en cartel hasta el domingo pasado, que fue la última, porque Tractatus tiene otro estreno muy importante. Pero vas a tener que hacerlo en otra sala, evidentemente, porque vos sabés que las críticas han sido fabulosas para con tu trabajo, ¿no? Sí, por suerte sí. Ahora el viernes tenemos una función en el Florencio Sánchez del Cerro. Qué linda. Este viernes, ocho y media, 20, 30, que es una oportunidad preciosa para ver la obra, una oportunidad preciosa para nosotros, para el equipo, de hacerla en ese espacio que está divino ahora. Bueno, y a propósito de la obra Ser Humana, Sabina Spirra, que recién comentaba Cristian, contanos cómo llegás a esta figura de la historia, ¿verdad? Y a realizar toda una especie de investigación periodística que te llevó dos años para escribir y crear el monólogo de la obra Ser Humana. Sí. Contanos un poquito... Bueno, le cuento a la gente, le cuento a usted quién es, de quién se trata. Se trata de Sabina Spirraim. Sabina Spirraim fue pionera del psicoanálisis, aunque estuvo olvidada y bastante tapada por la historia. Fue la primera paciente psicoanalítica de Jung. En realidad ella tuvo una infancia bastante turbulenta. Entre los 3 y los 4 años empezaron a manifestarse sus síntomas de trastorno. A los 16 años, después de la muerte de su hermana menor, la crisis se hace tremenda. Ella es realmente una paciente psiquiátrica con muchos problemas, que ingresa a Burgosley, que es la clínica de Bloiler, donde trabajaba Jung, donde, bueno, Jung, que en ese momento era admirador, vamos a decir, de la obra de Freud, empieza a tratar a Sabina Spirraim con psicoanálisis, estando internada. Y, bueno, una de las filosofías de Burgosley, que es maravillosa, en esa época era... En esa época Burgosley aunaba psiquiatría y psicología, hermanaba psiquiatría y psicología, y trabajaba psicológicamente con los pacientes, y ellos entendían que cada paciente tenía que encontrar aquello que le daba sentido a su vida para poder recuperarse. Que la sanación sin ese condimento iba a ser casi que imposible. Entonces lo que hacían era acercarle a cada paciente, descubrir, mejor dicho, en cada paciente qué era lo que daba sentido a su vida, para luego acercárselo. En el caso de Sabina, descubren que ella tiene una fuerte pulsión de ser doctora y le apasiona la medicina. Le empieza a apasionar la psicología cuando conversa con Jung y con Bloiler acerca de esto. Ellos le acercan libros, le acercan material. Se fascina a la mujer, se estudia a sí misma, en cierto sentido, sana. El proceso de sanación lleva 10 meses de internación, y cuando es dada de alta, pasa inmediatamente a estudiar medicina en la facultad de Zurich, recomendada por Bloiler y por Jung. Sí, con Jung incluso tuvo una relación afectiva. Jung, tremendo. Que le permitió incluso explorar temas para su propia teoría. Pero vos sabés que la historia de Sabina y la historia de Jung con Sabina, yo siempre digo, porque hay veces que hay gente que habla, ay, mirá, Jung tenía un amante. No, tenía más. Bueno, sí, fue la primera, como quien dice, ¿no? Fue donde ella lo enfrentó a su sombra. Ella lo enfrentó a una pulsión animal de él, que él desconocía o que él reprimía, que se destraba en esta cercanía con Sabina, y que lo lleva a una gran crisis a él como terapeuta, como persona. Es una crisis personal importante. Lo desestabiliza. Yo creo que lo que se alimenta mutuamente es enorme, ¿no? Todo lo que se dan como seres humanos. Llevando todo ese plano, ¿no? De toda esa figura súper compleja, además, porque la historia es compleja. Todo eso escrito para un monólogo que tenés que cargar sola, ¿no? Sobre el escenario. No quedó cortito, una hora y media. Y que es de una intensidad brutal. Si a la gente le tuviéramos que decir, en definitiva, ¿qué rescatás vos de todo esto? Es una mujer que iba contra los prejuicios de toda una época, que rebasó límites. Entonces, ¿cómo de alguna manera podríamos simplificar lo que tratás de plasmar sobre ese escenario? Para que la gente comprenda mejor, esta mujer de la que hablamos terminó siendo una gran pionera del psicoanálisis y aportando muchísima información teórica, tanto para la psiquiatría como para la psicología. Gracias a ella, Freud y Jung elaboraron luego muchas teorías. Nada más y nada menos que después la teoría de la pulsión de muerte de Freud tiene el antecedente en Sabina Spielberg. Aunque después casi ni se la nombró. Y para mí es una historia de resiliencia hermosísima, que quedó taponeada por la historia, por haber sido amante y por haber sido enferma psiquiátrica. Pero en realidad es una historia de superación personal y de autorrealización impresionante. De qué manera, dialoga, perdón Angie, pero me surge la pregunta viendo las imágenes y la forma, por supuesto, vehemente con la que hay que interpretar a un personaje de estas características, de qué manera también se quiebra la temporalidad y dialoga con el hoy, con las mujeres de hoy, con las vivencias de Sabina, si las trajéramos al siglo XXI. Sí, en la obra hay un coqueteo permanente entre el antes y el ahora. Incluso el 2018 está presente, estamos presentes nosotros en la sala, está presente una especie de permiso que nos damos de revivir una historia que se convierte en aquí y ahora porque remite a viejas memorias. Está presente la idea del aquí y ahora, no como una cosa que viene de la nada, sino una cosa que tiene memoria. Entonces, la emocionalidad que nos despierta, la desconexión del aquí y ahora tiene muchas veces que ver con el no permiso de enfrentar el nivel emocional al que el aquí y ahora nos remite, que nos despierta, perdón, porque remite a otras memorias, memorias emotivas. Entonces, está presente la temporalidad en el sentido de que trabajamos en presente, pero traemos una historia vieja que repercute en este presente y hablamos de todos los tiempos dentro de este tiempo. Entonces, en la obra hay una especie de prólogo que nos introduce en la ficción, que habla de que esta ficción en realidad es una mentira y cómo vamos a encuadrarnos en esta mentira que en realidad es verdad. Entonces, va para atrás, el lenguaje poético de la obra va para atrás y para adelante, que está muy permitido en el todo, porque realmente lo permite el anacronismo de los tiempos, lo permite la psicosis de ella, lo permite el recurso onírico. Y por último, ¿a ti qué te dejó el hacer esta obra que escribiste? Que, bueno, fue toda una entrega brutal, ¿no? ¿Qué te dejó en lo personal interpretar este personaje? ¿Qué te llevás, ahora que quizás culmine una etapa? Sí, vos sabés que me dejó de todo, de todo. Desde el aprendizaje del trabajo en mí como actriz, en esta especie de trabajo artodiano donde estoy representando a una persona que existió realmente y que tengo que... Mi ego tiene que dejarse de embrobar un poco y dejar que venga algo de alguna manera, ¿no? Que es interesante y fuerte, muchas veces muy fuerte. Creo que es una de las cosas que más impacta de la obra, es que el nivel... No se sale igual. Nadie sale igual a cómo entró, porque se maneja un nivel de emocionalidad muy intenso. Entonces, a nivel actoral me deja un estadio de apertura mucho más grande que no había vivenciado antes en ninguna obra, ¿sí? Que tiene que ver con una confianza muy grande en lo que significa todo esto desde allá atrás, ¿no? El trabajo con Freddy González, el director, fue maravilloso, que es mi pareja, que al principio tenía mucho miedo de cómo íbamos a enfrentar la situación y cómo se iban a manejar estos pequeños, grandes egos, ¿no? Y la verdad que fue muy fructífero. El aporte de Freddy fue maravilloso. Gracias a él se dieron cosas que yo nunca me hubiera imaginado. El trabajo con todo el equipo, con Fernando. No los voy a nombrar a todos porque supongo que ustedes deben tener poco tiempo, pero... Bueno, así que la función es el viernes, ¿verdad? El viernes 20.30 en el Florencio. Y el aporte de la gente, o sea, lo que la gente, la respuesta de la gente es increíble. Yo he leído, la verdad, comentarios y reflexiones de espectadores en redes sociales, más allá de la crítica, que han salido absolutamente, bueno, movilizados por este... Lo que pasa mucho, le pasan cosas a la gente. Y bueno, ese es el arte, es lo que tiene que ocurrir. Angie Oña, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Ser Humana, viernes 20.30, el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro. Y después va a haber alguna que otra función, ojo, en el interior, puede ser que en San José, así que estén atentos también a las novedades en ese sentido. Gracias.